Chicos, bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Manuel Como ya me han de conocer Y el video que van a ver hoy Este, se va a tratar Sobre la ida A conocer a Pepe y Teo Mis youtubers favoritos, Pepe y Teo Porque van a venir a la fila Guadalajara Y voy a ir, voy a comprar Mi brazo, voy a comprar su libro Y mañana voy a grabar todo el transcurso Desde que me levantes, que voy a la prepa Voy a grabar los pedazos de la prepa Y voy a grabar ya cuando nos vaya Porque no me voy a ir solo Va a venir una amiga, unas dos amigas Pues vamos a ir los tres Vamos a estar de excursión Por la fil y vamos a ir a conocer A Pepe y a Teo Así que pues ahora lo que voy a hacer es que Me voy a ir ya a dormir Ya es noche Voy a dormir y mañana en cuanto me levante Voy a empezar a grabar y voy a empezar todo lo chido Así que nos vemos en un rato más Que para ustedes van a ser como dos segundos Bye Chicos Como están Ya es de día Me acabo de levantar Ya listos para irnos a la prepa Como les dije hace un rato Hoy vamos a ir a ver a Pepe y Teo A la fila Guadalajara Y pues nuestro día va a comenzar aquí En mi casa Me acabo de levantar Y pues ya vamos para la prepa Nos vamos a la prepa Vamos a hacer unas cuantas cosillas ahí Y después saliendo Nos venimos a mi casa Vamos con mis amigos Y nos vamos a la fila Así que nos vemos en un rato chicos Regresamos Bueno Chicudos Bueno ya estamos aquí en mi casa Llegamos de la prepa y todo Ya nos cambiamos Estamos listos para irnos Pero Si como les estaba diciendo Ya estamos Ya estamos cambiados y todo Pero como siempre Algo nos tiene que salir En toda nuestra planeación No contamos Con que No íbamos a tener tanto dinero Literal Miren O sea 208 cuesta el libro Que quiero comprar De Pepe y Teo De mis comadres Las gordas Y pues ahorita estamos checando Solo del Uber y todo el transporte Y nos cobran 138 138 Más las entradas a la fil Son 290 Y 290 y tantos Creo Si 138 Del Uber Y 20 de mi entrada 20 de la de V10 Y 15 de la de Yene Porque como Trae este Credencia De estudiante Porque según ella estudia Pues por eso Nos van a cobrar Y ocupamos Exactamente 193 Y tenemos 320 O sea Esto es para mi entrada Falta la entrada de V10 De aquí Sobran 90 Aquí sobran 108 Sobran 92 92 pesos Con que vamos a ir con 92 pesos Ni la mitad La mitad del Uber apenas Y lo que estamos pensando Es irnos en camión Para Me tapas las luces Estamos pensando Irnos en camión Y pues gastar menos Porque pues quedan 98 pesos Con 98 pesos Si la armamos Porque son 7 por 3 20 Y tenemos que tomar 2 21 por 2 42 ¿Verdad que si? En eso estamos Y pues si Pensamos Creo que nos vamos a ir en camión Y vamos a grabarles más Porque pues vamos a ir Este pendejando en la calle Y haciendo esas cosas Así que Ahorita ya Pues estoy aquí Con Jenny Hola Hola que hacer Hola que hacer Que hacer Que hacer Estoy aquí con Jenny Nada más Estamos esperando a vivir Le dijimos que a las 5 Pero pues no ha llegado Es a las 4 No Si 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 A ver No manches 440 Tiene 20 minutos para llegar Si no Lo esperamos otros 20 minutos No Y si Y pues ya que llegue 440 Eso es todo Eso es la inglesa Y este Y pues ahorita que llegue Viviet Ahorita como les vine diciendo Ahorita que llegue Viviet Vamos a Voy a grabar cuando llegue Para que nos salgan Siganme Ah si Sigan a Jenny Arroba la penfla loca No De Instagram es Arroba Jenny Hernández No mames Es Jennifer Hernández 3806 Jennifer Hernández 3806 Sigan en Instagram Y a mi también Only money La petra Y pues todo Nos vemos al ratoso Y pues nada Este Ya llegaron unos amigos Aquí a mi casa Estamos a punto de irnos Pero La cosa que nos pasó Es que no podemos pedir El maldito Uber Porque me marca un error Entonces yo no puedo Entonces yo no puedo pedir el Uber Y según eso Vamos a salir a las 5 Y están las 5.50 Y no podemos pedir el Uber ¿Verdad que si viene? Si Ya llegó Aida también Ya nomás estamos esperando Que llegue el pinche Uber Para nosotros Pero El cabrón no quiere llegar Que se no Ustedes no van a ir hoy Pero a huevo Que vamos a ir No se como le vamos a hacer Pero vamos a ir Ojalá que podamos Si Yo que Tararara Ay No 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 lo sé Y ya estamos esperando Alguien Si ven este video Es que necesitamos un Uber Pídanos un Uber ¿Qué? ¿Conocen este lugar? Nos vamos a contar con unos viejos Y nos dejaron aquí Ya estamos muertas Muertas Muertos Muertos Perdidos 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 Ya les vamos a contar Ya les vamos a contar Qué pasó después Ahorita nos vemos Ya estábamos aquí afuera Listísimas puestas Estábamos esperando De que ya El Uber Y todo Estamos esperando Que llegara ya el Uber ¿Y qué creen? Que a su compa La Yasmín Puso una dirección De sabe dónde ¿Va a pasar usted a creer eso? No Y luego tú dirías Que puso una dirección De aquí cerca Puso una dirección De ¿De dónde pusiste la pinche dirección? Lomas de Vallarta Lomas de Vallarta Lomas de Vallarta Lomas de Vallarta Está aquí Y nosotros estamos hasta acá Hasta allá Está como al otro lado De la ciudad Estamos al otro lado De la ciudad Literal Y pues ya Vamos a esperar Hay que pedir otro Y a ver ¿Cómo nos va? ¿Qué creen Lo que nos acaba de pasar? Ya llegamos Estamos aquí En unos baños Antes de la fil Aquí está Jenny conmigo Y está Vidi Acá en el baño Hay que quitarnos Del baño Para que Pero lo que nos pasó Es que Se nos puso mala Vidi Se puso mala Y pues ahorita Estamos aquí Viendo a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué no? Llegamos O sea Se supone que nosotros Sí vamos a salir hoy A las A las 5 Que vamos a salir a las 5 Y vamos a llegar A las 5 y media Más o menos 5 y media Como a las 6 Más o menos Y acabamos de llegar Son las 7 y 25 Y la de esta Empieza a las 8 De menos Por dónde nos vamos a meter Nosotros qué vamos a hacer Así que Ay Decirnos suerte Por favor Jenny ¿Tienes algo que decir Al respecto de lo que ha pasado? Ya sé Es que nunca nos puede salir Nada de Sí Eso Sí Esto Nunca nos va a salir Nada bien Eso es cierto Güey Tengo malo Quieren entrar al baño Y no hay rollo No sé qué vamos a hacer A estas alturas Del partido No, no No Para que tengas Un chaleco Un borrador Güey A estas alturas De la Estas alturas De la vida Ya no sabemos Que me están robando Estas alturas De la vida Ya no sabemos Qué vamos a hacer O sea Estamos en el baño Y Bueno Sí sabemos Qué vamos a hacer Pero es que ¿Por qué? O sea ¿Por qué nada nos puede salir? Estamos en el estacionamiento Vean eso Hay que hacer el roburtor El roburtor Les voy a presentar Allá está el espejo Allá está Yo Obvio Y pues acá No está De que el estacionamiento Y todo eso Pero pues o sea No sabemos Qué vamos a hacer Ya Tenemos que entrar Y vamos a ver Qué podemos grabar Porque pues a mí sinceramente Me da mucha pena Pero Lo bueno es que ya llegamos O sea Ya llegamos hasta acá Como para lavarnos por vencidos Y ya no ser nada O sea Estamos como que Ya tenemos que Hacerla Viene La próxima vez Vagabunda Orientes Proveniente de Guadalajara Jalisco Con un subtoque De única y diferente Más aparte Unos toques Vejiquitos Y un tanto Mucho Listo Yo por ahí Empezar a hacer La Sé que falta Que salga vidrio Para Ya más falta Que salga vidrio Para hacerla pasar A las tres Quien Regresó Al fin Ya Por fin Hicimos Todo lo que tenemos que hacer Y miren Ya Por fin Oye Mucha gente Eso me estresa Pero ya Por fin Llegamos Justo a tiempo Y la firma Es a las 8.50 Y son las 8.42 Espero que lleguemos Ay pues si Como yo voy empezando Y no tengo para que más Pero si para libros Entonces vamos A ver Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver Te sigo grabando Ya están Ya están Ya llegamos Por fin La dimos toda Ya llegamos Ya super Si se pudo Vean Aquí Todo Ya estamos aquí En el evento Estoy esperando A que me toque O sea Vean Vean Eso Estoy temblando Nada más No puedo Ya Quiero entrar Quiero irme Ya Quiero llegar Yo Esto no estoy Otro Ya Ya por fin Ya estamos aquí Todos Después de Dos horas Perdidos Que duramos Duramos como Dos horas Perdidos Y Jenny Ya se piensas El pelo Eso es todo Jenny Pero ya Ya lo digo ¿Pasa un bebé libro? Uy Ya Listo Listo Vean Pepe Teo Teo Pepe Ya ahorita Ya estamos aquí No Nos falta Bastante No tanto No tanto No tanto Bueno ya Nos falta algo Pero ya Ya casi Ya casi Ya salí Ya salí Terminé Terminé Bueno Firmaron Y todo Ya Ya salí Ya Puestísima Para todo Dije Primeras que los veo Y fue súper genial Ya se acabó Todo esto Del evento Y No ¿Tienes que no? No No Yo sé Hubieran visto Cuando terminé Cuando iba a pasar Estaba nervioso Así a más no poder Y pues ya, que más les digo Terminamos Todo Y pues ya Yo aquí los espero Hola, adiós Ay, pues nada, ya acabamos Voy a hablar así porque Hay mucha gente y todo Me da cosa Lleguense bien Pero pues nada, o sea Súper genial Ya, ay, estoy súper Emocionada porque ya terminamos Ya salimos, ya Ya pasó todo Sí, aquí está Voy a enseñárselo Aquí está, miren Aquí está una Y Jenny de fondo Esta noche, pues ¿Qué les puedo contar? Pues en sí Y tuvimos un montón de problemas al llegar acá O sea, primero Tuvimos que pasar por ella O sea, llegamos Comimos y todo Y luego Vi 10 Que no llegaba Luego que el Uber se nos fue para otro lado Y que sabe que tanto hicimos Y entonces terminamos haciendo Un desmadre con las cosas Pero pues ya Ya acabamos Ya salimos y ya Ay, este Le chulieron sus cositas Estas ¿Quién? Le chulieron Teo Voy a regresarme ahorita Voy a regresarme Hola amigos ¿Cómo están? Pues nada Miren Estas son las instalaciones De la fe Vean Literal somos Toma una foto Sí Somos los últimos Somos los únicos Que estamos aquí Toma una foto Rápido Antes de que alguien me da A ver otra Listo Ya son muchas Y pues ya O sea, ya Ya terminamos Nosotros Dimos todo de nosotros Vamos a A salir Tenemos media hora Porque Van a pasar por nosotros Como las 10 y media Son 9.40 Sí Ay no Pero Resumen del día Pues fue un Fue una aventura Muy graciosa Divertida a la vez Acá está Y pues nada Chicos Ahorita Ya Aquí va a terminar En la fil Vamos a terminar Pues ya Contentos Todos Bueno Al menos yo sí Entonces pues ya Eso es todo Y pues si les gustaría Ver más videos como estos De nuestras aventuras No olviden dejar su like Y Su comentario O aunque no comenten Solo dejen su like Y ya Para saber que les gustó el video Y quisieran ver más Videos como estos Ah Hasta la vista Bebes